Cuántas veces caí, tus palabras solo lo envenenan Tantas cosas creí, me hiciste ver el sol y las estrellas En un mundo de ilusión imaginamos que el amor es suficiente No hay nada que decir, solo déjame salir de este infierno Solo, solo, otra vez caminando sin temer lo que me esperó El pasado ya se fue, fue el olor que mandó me